Buenos días y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy retomaremos la serie de los mejores ports de arcade y que mejor que la Sega Mega Drive, para retomar dicha serie. La tercera entrega de los mejores ports de arcade para Sega Genesis. Virtua Racing es un verdadero milagro técnico, y el único cartucho en contar con un chip de apoyo para la Sega Genesis, el SVP, el cual hacía que el Mega Drive pudiera manejar polígonos en tiempo real a una velocidad envidiable. Este es de esos títulos que tras verlos en un arcade, sabíamos que iba a ser imposible de jugar en nuestras humildes consolas hogareñas. Pero en 1994, Sega nos sorprendería con este port imposible. El juego mantiene los circuitos y características del título original, con varias cámaras y repeticiones dinámicas. Si bien el juego es inferior al original, se logró algo increíble, gracias al chip SVP. Un chip considerablemente más potente que el Super FX de Nintendo. El chip Sega Virtual Processor se anunció en 1993, y había varios títulos que iban a usarlo, entre ellos Virtua Fighter y Daytona USA. Pero debido a su elevado costo y la aparición del 32X, su uso se limitó a Virtua Racing. Y para paliar el alto coste del chip, Sega propuso venderlo por separado, como una especie de add-on que los usuarios puedan comprar. Este estaría dentro de un cartucho similar al del Sonic & Knuckles, y los juegos compatibles con él vendían en cartuchos normales, que se acoplarían a este. Lamentablemente, esto no pasó a mayores. El cartucho no funciona en un 32X, ni tampoco en la Genesis Model 3, debido a su arquitectura. Este es otro port de una calidad soberbia, prácticamente igual a su homónimo en arcade. Realmente teníamos la experiencia Golan Ghost en nuestra consola. Esta continuación del clásico de Capcom, nos trae la experiencia de dificultad extrema por excelencia, y con agregados como nuevas armas, una armadura dorada, enemigos gigantescos, escenarios más grandes, etc. Este port es tan bueno, porque el desarrollo corrió por cuenta de Sega y su estudio Sega R&D en 1989. Sega puso especial empeño en este lanzamiento, ya que es el que marcaría el comienzo de una relación con Capcom, empresa líder en el mercado de arcades, y que por ese entonces venía esquivando las consolas de Sega. Por lo que esta es una excelente propuesta, si queremos tener este título de arcade de manera oficial, sin caer en comprar una placa arcade por supuesto, ya que en todas sus regiones, el arte de la caja y cartucho es simplemente precioso. WWF WrestleMania The Arcade Game ¡Oh la mierda! ¿Cómo hablo inglés, guacho? Excelente juego y port, a diferencia de su contraparte para Super Nintendo. La versión de Mega Drive mantenía el roster completo de 8 personajes, y en cuanto a su jugabilidad, esta versión respeta la velocidad del título arcade. A diferencia de otros títulos de lucha libre, acá se nos presenta una jugabilidad más tradicional, con sistema de combos y ataques especiales. Gráficamente, sigue la línea de Mortal Kombat con sprites digitalizados. Algo de esperar de un título de Midway. El juego mantuvo una estabilidad incluso en el modo de 4 luchadores, donde veremos alguna que otra caída de frames, pero nada que arruine la diversión. Este port fue desarrollado por Sculpture Software junto a The Black Team. Realmente hizo un trabajo genial a la hora de llevar a un héroe como Undertaker o Yokozuna, o incluso al Bam Bam Bigelow a nuestra querida Mega Drive. Existe una versión para Sega 32X, pero al igual que muchos otros juegos, este toma como base el título de Mega Drive, y mejora la paleta de colores y alguna que otra animación, claramente muy por debajo de lo que un sistema como el 32X podría ofrecer. Chiqui Chiqui Boys o Mega Twin es un juego de acción y aventura de Capcom del año 90, que fue porteado en 1992 por Sega y Vizco al Mega Drive. Nuevamente, se hizo un trabajo espectacular a la hora de trasladar el título de arcade a Mega Drive. Un juego de acción y plataforma en el estilo Wonder Boy, pero sin tantos elementos RPG. Lamentablemente, el juego tuvo un downgrade recurrente en la época, y es que se quitó la opción multiplayer, haciendo de esto una experiencia para un solo jugador. Pero el título mantiene su velocidad y namismo a todo momento, haciendo un excelente uso de la paleta de colores en la 16-bit de Sega, y con un despliegue de detalles y sprites en simultáneo a la altura de la recreativa, haciendo de este un título muy buscado hoy en día entre los coleccionistas. Hacemos una pequeña pausa para apaciguar un poco el retrogaming, y voy a hablarles de un lanzamiento reciente, el cual, debo admitir, estuve esperando con ansias. Steel Assault ya está entre nosotros. Un título indie de acción arcade, que desde el primer demo nos dejó en claro, que iba a ser una experiencia frenética y llena de acción, con un pixel art hermoso. Un nivel de detalles pocas veces visto en títulos de esta escena. Desarrollado por Zenobia Interactive y publicado por Tribute Games, quienes tuvieron la gentileza de pasármela aquí y así poder revisionarlo. Estamos frente a un título que busca homenajear los clásicos de arcade, con una muy breve historia relatada entre cada nivel, la cual sirve como excusa para adentrarnos en la acción. La jugabilidad está centrada en el uso de la tirolesa, la cual nos va a ser de gran utilidad a la hora de enfrentarnos a los jefes principales. Esta tirolesa puede ser disparada en varias direcciones, pero con una única limitación, la cual es que requiere dos superficies a las cuales anclarse. Nuestro arma principal es un látigo de energía, y hay un pequeño ítem que nos proporciona un pseudo disparo, que son unos rayitos que tienen medio alcance. También encontraremos un escudo que protegerá nuestra barra de vida, pero nada más. El juego no oculta su intención de vendernos nostalgia. Desde el comienzo tenemos la posibilidad de elegir filtros CRT, marcos al jugar en proporción 4-3, los cuales nos hace sentir que estamos emulando un juego de arcade. Pero esto no se queda ahí. También cuenta con la posibilidad de elegir que la banda sonora sea con instrumentos reales o sonidos estilo chip FM, un chip de sonido clásico en los arcades. En ambos casos suena muy bien, todas las melodías son muy pegadizas y que acompañan a la perfección lo que sucede en pantalla. Un título muy divertido que nos deja con ganas de más, ya que es muy, pero muy corto. Incluso para ser un juego de arcade es corto. Solo tiene 5 escenarios y en la dificultad normal el juego es bastante sencillo. Los jefes se pueden derrotar jugando de manera despreocupada y mageando el botón de ataque, incluso el jefe final. Recuerdo que me colgué de la tirolesa y me quedé pegándole de costado derrotándolo al segundo intento. Los modos más difíciles o el modo arcade solo cambia que en cada vez que perdamos una vida tendremos que empezar completamente el juego desde cero. Algo bastante artificial y que no invita a superar el desafío. Es como si nos propusieramos hacer un speedrun no damage. Quitando eso, es todo lo que tiene para ofrecer. Lo pasé dos veces en normal, intenté un par de veces en difícil en modo arcade y listo. Es un juego muy corto, sobre todo si tenemos en cuenta que no es un título tan económico. Para su valor, se siente que falta aunque sea dos niveles más. El juego se termina muy rápido. Mi primer run la completé en menos de 30 minutos y ya no soy un gran jugador. Este juego está disponible para PC, Switch, Linux y Mac. Merckx Nuevamente vemos el elemento que incorpora contenido adicional al port para hacerlo más interesante y atractivo a los usuarios. Si bien el título mantiene todas las mecánicas jugables y una gran cantidad de sprites en pantalla a una velocidad frenética, aún así, obviamente, a nivel técnico no puede estar a la altura del arcade de Capcom. Este fue desarrollado por SEGA y publicado en 1991. Merckx para Mega Drive cuenta con dos modos de juego. Arcade, donde la historia y desarrollo es el mismo del juego original, con una jugabilidad directa, donde iremos encontrando diferentes armas e ítems a lo largo de la partida. Y se incorporó el modo original, completamente nuevo, con una historia diferente, más niveles y también un desarrollo distinto. La posibilidad de cambiar entre diferentes personajes a lo largo de la partida, donde cada comando tiene un arma característica, como ser ametrallador, escopeta, lanzallamas, etc. Y el agregado más interesante es el de una tienda que encontraremos en el mapa, donde podremos utilizar el oro obtenido de los soldados abatidos para comprar diferentes mejoras en nuestro personaje. Como punto flojo, volvemos a encontrar con que se eliminó la opción para dos jugadores, que sí está presente en el arcade original. Esto hoy en día es algo impensable, pero a principios de los 90s era algo más común de lo que se imaginan. Truxton es un shooting up muy popular entre los coleccionistas, y no es para menos. La gente de Tobplan hizo un excelente trabajo a la hora de trasladar la experiencia del arcade al Mega Drive en 1989. Truxton hasta nos presenta una paleta de colores brillante, algunas facilidades como ser bombas más grandes, la cual abarca toda la pantalla. Hoy en día existen parches que mejoran incluso la paleta de colores, para hacerla más fiel al arcade, sin perder esos tonos brillantes tan característicos de este port. A veces nos preguntamos por qué nos implementaron paletas más brillantes o colores más vívidos en esa época, pero tenemos que tener en cuenta que estas estaban pensadas para otro tipo de pantallas, con un brillo y contraste muy diferente al que estamos acostumbrados hoy en día. En relación al arcade, no tenemos una curva de dificultad más accesible, incluso en relación a otras versiones hogareñas. Aunque en el último nivel, nos enfrentaremos a escenarios confusos, donde se vuelve muy difícil ver los proyectiles enemigos, justamente por el contraste con el escenario. Si son fans de este género, esta es una versión muy muy buena a la hora de elegir un port para nuestra colección. Publicado en 1990 y nuevamente programado por SEGA, el título de Capcom que estaba haciendo furor en los arcades, desembarcó en el Mega Drive, en lo que en ese entonces era un cartucho gigante de 8 megabits, y una muestra del poderío gráfico de los 16 bits de SEGA, frente a la pequeña Famicom de Nintendo. Un port increíble para su época, muy fiel al arcade original. SEGA promete una experiencia arcade en su consola, y con Strider lo afirmaba. Podemos ver la enorme cantidad de enemigos en simultáneo, animaciones de múltiples sprites, y en casi todos los casos, una velocidad estable, solo mostrando algunas caídas de frames en situaciones muy puntuales. En ese entonces, Capcom seguía haciendo algo reacia a lanzar juegos en SEGA, y no proporcionó prácticamente nada de apoyo en su desarrollo, muy diferente a lo que sí sucedía en el Strider de NES, por lo que SEGA se vio obligada a ripear gráficos del arcade, y hacer ingeniería inversa en dicha placa, para poder llevar adelante el proyecto, tanto en Mega Drive como en Master System, donde el proyecto estuvo a cargo de otro estudio, pero bajo la estricta supervisión de SEGA. Esta era la oportunidad de demostrar el poderío gráfico de la consola, frente al Famicom, y SEGA no iba a dejar pasar esa oportunidad. Esta versión es tan buena, que solo pudo ser superada dos años después, con el lanzamiento para el ordenador Sharp X68000, pero esa es una experiencia que solo algunos millonarios japoneses pudieron verificar. Voy a dejar algunas breves menciones de honor, como por ejemplo la de Cloud Buster. Este es un juego el cual no me agrada demasiado, ya que envejeció bastante mal, pero es innegable lo fiel de su conversión con respecto al arcade. Captain America and the Avengers, un título que me encanta, y si bien este no es un port perfecto, y de seguro el Mega Drive podría haber contado con un port mil veces mejor, pero así y todo, es la mejor versión hogareña de este título, tanto a nivel gráfico como jugable. Su contraparte en Super Nintendo está muy por debajo de este. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy, y les comento que este es el anteúltimo capítulo de la serie, así que si consideran que hay juegos que no se pueden quedar afuera, esta es su última oportunidad de hacérmelo saber en los comentarios. Y también, por supuesto, quiero recordarles que pueden dejar un aporte tanto en Mercado Pago como Paypal, el cual me es de gran ayuda, por grande o pequeño que sea, para mí es igual de importante. Les mando un abrazo, y nos estamos viendo en el próximo videoprograma. Quiero recordarles que los martes y jueves estoy haciendo directos en mi canal de Twitch After Game OK, a las 21 horas Argentina, siempre con la mejor onda jugando a juegos retro, tanto como actuales, sumado a algún que otro unboxing e informe en vivo. Invitarlos también a pasar por mi tienda de remeras en Instagram, llamada Akumayo Store, donde van a encontrar muchos diseños abocados al retro gaming, todos los links están en el link tree, que vas a encontrar en la descripción de este video. ¡Gracias! ¡Gracias!